Estamos haciendo controles a los accesos a la ciudad, también hemos trabajado, estamos haciendo el mismo trabajo con las policías de Punta Alta, Punta Hermoso y Torquín. Bueno, principalmente y fundamentalmente el trabajo que se está haciendo es evitar que la persona residente de cada ciudad intente salir y aprovechar este fin de semana largo para ir a pasar unos días en otra localidad, dado las entrevistas y las tareas que se han realizado con los otros intendentes de esas localidades turísticas. ¿Y qué es lo que, digamos, cuando detienen a un automóvil en un operativo, qué es lo que le piden, digamos, qué personas pueden llegar a circular, quiénes no? Y las excepciones ya han sido evaluadas ya por parte de la policía, así que debe tener el permiso ya encontrando desde ruta, ya la boca de botella ya se achica porque las excepciones que son referentes a ir a un comercio, a una farmacia, a una ferretería, principalmente son las personas que quizás que residen en otra ciudad y que se haya terminado su jornada laboral, esos pueden llegar a estar aceptados, pero bueno, si no tienen ningún justificativo, bueno, son detenidos desde el día de ayer que estamos trabajando con este sistema de operativo y bueno, ya hemos tenido 11 detenciones en lo que va de las 24 horas. Digamos, ¿se procede a la detención de aquellos que quieran irse o ingresar a la ciudad? Sí, principalmente las detenciones que se hicieron fueron las que han intentado ingresar, las que han, por algún otro motivo, bueno, los operativos se han iniciado por el fin de semana largo, han logrado salir de la ciudad y bueno, regresaban de visitar a algún familiar o de hacer algún otro trámite que no estaban contemplados y bueno, ahí en esa ocasión eran detenidos y que lo han dado a la policía policial. Comisario, ¿dónde se están realizando los controles y bueno, van a ser durante los próximos días? Sí, exactamente, bueno, hasta el día domingo se van a seguir haciendo, los controles son en todos los accesos, en los que son las rutas principales a Bahía Blanca, los accesos principales a Bahía Blanca. Gustavo, nos quedó una pregunta pendiente, acá está ya Gustavo Chepi con nosotros. Excelente. ¿Qué pasa con los vehículos? Pregunta un televidente. Los vehículos, de acuerdo a las directivas que nos dieron del jugado federal, son entregados al propietario en carácter depositario, sí se le retiene la documentación, se le secuestra la documentación y el carnet de conducir y hasta tanto finalice el proceso no le va a ser de vuelta. El vehículo secuestrado también que se lo entrega, se entiende que no lo puede usar y se suma a esto el secuestro de la documentación. Personal de la estación de policía de Punta Alta, debido al feriado de Pascuas y por disposiciones de la superioridad policial, se encuentra realizando operativos en las principales de acceso a la ciudad, esto en ruta 3 y el puesto vial de Villaria, personal del destacamento bajo hondo, haciendo lo propio en la ruta 3 y rotonda de Los Molinos, y personal de la localidad de Puebenco en el acceso principal y puesto 1 de dicha localidad, con la finalidad de dar estricto cumplimiento al COVID-19 y evitar así la circulación vehicular dentro de la ciudad y en las localidades de la zona.